¿Pero qué mierda? ¿Una orca? ¡La orca no existe! ¿Qué? ¡Aca hay una hembra, estúpido! ¿Cómo te joden con eso? Eh... Farek, ¿ese no es tu hermano? ¿Mi hermano? ¿Dónde? Si querés podemos ir y hablar y... ¿Estás loca? ¡Ni siquiera sabes que he muerto! ¡Sí, pero! ¡Cállate! ¡Y sigue caminando! Ah... Este... Voy caminando por las calles de Zalaran... Y... No me volteo... ¡Shh! ¡Silencio! ¿Alguien es que no sabes actuar? Eh... Sí, sí, sí. ¡Sigue caminando!